Muy bien, y ya está con nosotros Osvaldo Hueve, que para empezar con algún homenaje le tengo que decir atento hueve, alguna vez conocí el apellido de Torri y debo decirlo sin ponerme colorado, que el apellido Torri a mi me sonó de las transmisiones tuyas Osvaldo cuando en Radio Continental hacías homenaje a muchos relatores. Y bueno, nadie mejor que vos para hacer un homenaje a Rubén Torri que falleció en el día de hoy. Sí, 87 años tenía el chino Torri como le decíamos, yo le decía a Rubén obviamente por una cuestión de respeto, un tipo tan bueno, pero una persona de bien en un ambiente donde a veces no es tan fácil ser amable con los compañeros, uno no sabe por qué no es fácil, pero se ve que no es muy fácil. Y más en la época esa, ¿no? Y Rubén fue primero un extraordinario relator de boxeo, Rubén Torri en la época en la cual el Luna Park tenía un par de peleas fuertes, el semifondo era fuerte, no como el fondo, pero era muy fuerte, era el que relataba el semifondo para Radio Rivadavia, que digamos en la de fondo tenía Osvaldo Caffarelli y Horacio García Blanco. Pero además relató boxeo por Radio El Mundo, Radio Belgrano, y fue la voz de LV3, de la vieja LV3, cuando Brizuela estaba en LV2, cuando todavía Córdoba no habían llegado Mario Pereira y Ronnie Vargas, era la voz del fútbol con un grito de gol muy especial. Alguna vez LV3 contrató a Enzo Ardigoco, lo tenía como comentarista, y fue muy inteligente Rubén, porque como Brizuela tenía acaparada toda la atención de Talleres, Belgrano, Instituto, en la Liga Cordobesa y en los nacionales, él transmitía Boca y River los domingos, iba a Buenos Aires a transmitir Boca y River. Entonces tenía una gran audiencia, una enorme audiencia. Un tipo que ha venido muchas veces a Río Cuarto por festivales de boxeo, que la gente acá en Río Cuarto me parece que lo descubrió a través de Canal 12 en las previas de algunas peleas de Loche, de Monzón, hacía la previa con Marcos Marquini. Bueno, se ha ido un grande, con frases como cepillito abajo, decía cuando había una falta, o qué sé yo, levanta el faro, porque yo ahora lo digo en las transmisiones, homenajeándolo a él, cuando algún jugador levantaba la cabeza, es famoso su madura a la pepa, cuando estaba por venir un gol, el día que Zuniel le hace el gol en la final a River en el 76, jugando para Boca, el único campeonato que se define entre River y Boca, mano a mano, en una final, está por venir el tiro libre, y él dice madura a la pepa, y bueno, viene el gol, esas cosas que hay que tener un poquito de suerte dentro de la vida de los relatores. Bueno, en donde esté, seguramente estará... ¿Por qué en especial el gol? Porque tenía un grito de gol, yo diría, de fonoaudiólogo, era extraordinario, después busquen, están los goles en YouTube, era un grito que salía, y ahí arrancaba con la O, era muy difícil de hacer, era un gol como el de Fioravanti, que largaba la L, pero Torria largaba la O también antes de la L, un canto de gol, eso no me salía, un canto, cantaba el gol Torria. Como relator era lento, era tipo Fioravanti, tipo Musto, para los que han escuchado a Miguel acá, muy claro, muy conciso, muy respetuoso, y del año pasado, Juli, 86 años, andaba en el Estadio Córdoba, en el Kempe, con el grabadorcito ahí con un gabán. ¡Qué jugada! Es un tipo que hacía kilómetros, se subía a un colectivo para ir a ver una pelea de título argentino, hasta Bahía Blanca, allá de muy grande. Te diría que no hizo fortuna, un espécimen del periodismo, ¿no? Bueno, así que nuestro homenaje, a la gente hay que recordarla con cariño, ¿no? Seguramente. De la manera en que se vaya, uno tiene que tomar una buena imagen, alguna vez me lo escribió Jesús Salvucci en el diario El Pueblo, cuando murió mi papá, y me dijo, recordalo de buena manera, y yo aprendí a recordar a mis amigos, a mis familiares de una buena manera. Entonces uno, cuando lo recuerda, se ríe, porque se acuerda de buena manera. Efectivamente, efectivamente. Que eso es lo que hay que hacer. Así que bueno, Atento Torri, a donde quieran que estés. Hay un grupo de rock que se llama Atento Torri. Sí, sí, Atento Torri se llama. Sí, sí, que inclusive hacían música, me parece, o era todo nacional o era música internacional, cantaba una chica. Muy gracia. Muy bien. Tengo esa imagen en la vida cabarrada. Bueno, viste, entonces ahí tenés, de Torri que cora, se derrubó en Torri y de la chica que canta en Atento Torri. Pero yo no sé, inclusive, si no tenía algo que ver a alguno de los intendentes. Sí, capaz que la tenía. Si no me equivoco, la que cantaba. O sobrino, o nieto, o algo, claro. Yo me acuerdo que era la chica que cantaba. No, paren, ahora ya estamos en los mejas de Torri, no se me bandee. Perdón, perdón, Osvaldo. Bueno, hoy se cumple el aniversario del debut de Messi en la selección. Sí. Que jugó 40 segundos y lo echó, el referido, un artigo, el referido ese día, la verdad. Contra Hungría. Es un botonazo, hay una cosa. Ahí está, ahí está. Se produce el cambio, ahí viene Messi a la cancha. ¿Quién es el 20 que sale, que se me perdió? Que no sé, no lo alcancé a ver bien. Bueno, ahí va Messi, mirá, me gusta lo juro con pelo largo, te aclaro. Ah, mirá. Sí, sí, me gusta Modric, por ejemplo. ¿Será que...? Mirá vos, o sea, que pasare la... Porque ahora todos parecen soldados, desde la cabina son todos iguales. Vos no sos de la época pasada, sos de la época... No, 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 no. O sea, vos estás a mal. Primera pelota, va el pase para él, creo que la pierde y comete falta. Ahí, espérame, ahí está, ¿eh? A ver. Cuando lo echa. Sí, porque demora 40, 50 segundos en... Sí, sí. Mirá vos, la tení argentina, pero... Sí, sí, sí. Ahí está Pablo. Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba Pablo en la cancha, ahí ese toque es de Pablo, sin ningún lugar a dudo. Este, y lo... Ahí está, reaccionó, ¿eh? Ah, reaccionó con el tío en la camiseta, ahora me acuerdo de ese partido. Y lo echaron. El húngaro también se tiró como si no me pegó un misil en el pecho. Y debe estar más agrandado que... Nah, levantó la mano, después... No, no, ahí sí empezó a tirar manotazos, medio hueve, parecía ahí. Yo tenía un compañero mío que siempre decía que tirar la camiseta era el peor fútbol porque siempre te comen manotazos y es roja. Sí, claro. O sea, haces pulsar algo. Claro, claro, porque es... Porque es feo que te tiren la camiseta. Sí. Es mejor que te peguen una patada que te tiren la camiseta. Sí, sí, sí. Bueno, esta foto es también a Sorin y todo, encima. Y Roberto Ayala debe ser el 2. Sí, Ayala no participa mucho. Está ahí Jainse con la 6. Sí, sí, sí. Sí, el 11, la Fiera Rodríguez. Ajá, bueno. Y bueno, adormí a la piecita. Este... Qué cosa, ¿no? Mirá, bueno. En la rueda de amigos debe darse dique Osvaldo diciendo yo lo eché a Messi el día que demostró en la selección argentina. Sí, sí, claro, porque eso hacen careta. Pobre, pobre. Pobre, pobre. Compró su segundo de fama el muchacho. Qué barro, bueno. No lo recordamos tanto como Codesal, pero bueno. No, sí, claro. Porque era un amistoso. Este, y bueno, y ayer hablando de Messi, una derrota muy dura del Barcelona frente al Real Madrid, un partido que va a quedar indudablemente en el olvido para los hinchas del Barça, revancha de la Supercopa, había ganado el Real Madrid 3 a 1 en Barcelona. Y ayer de entrada, nomás con un golazo de Asensio, te marcaba un jugo bárbaro. Ahí está Cristiano Ronaldo ubicándose en la tribuna con ese pedazo de mujer que tiene. Y trabando siempre el bárbaro. Sí, mirá el golazo que hace Asensio. Qué golón. Una figura en Franco Asensio. Sí, sí, muy bien, muy bien. Pero es español este, ¿no? Sí, sí, es español. Corríjame si me equivoco porque ando muy lejos. Usted después me tiene piedad y yo... No, un pibe, un juvenil realmente muy interesante. Hace mucho que a España no sacaba a uno como... Pero y está sacando, se están preocupando. Lo que ocurre es que tanto el Real Madrid como el Barcelona, por ejemplo el Barcelona que se ha enojado por lo que le hizo el Paris Saint Germain comprándole a Neymar, bueno, ellos le compran todos los pibes que aparecen en el B, en el Valladolid... ¿Cuánto vale el defensor que cabecea y saca la pelota para adelante y después se vuelve para atrás? El ABC, el libro ese que nunca se escribió, dice que si el defensor viene saliendo tiene que seguir para adelante porque para atrás siempre pierde. Y le da todo el espacio ya que... Bueno, eso es técnica, técnica que se debe aprender desde juvenil sin que te cargocen tanto, porque hay técnicos que los agarran los chicos de tan chicos y los empiezan a molestar. Y bueno, ahí está Sergio Ramos que siempre saca todo. Sergio Ramos debió ser echado ayer, metió, voy a decir, una antigua, tres o cuatro murras, pero bueno, no... Pero es tipo en Jeller y en Argentina... Tiene la... yo diría que tiene un poco licencia para pegar a Sergio Ramos, lindo para jugar contra Sergio Ramos, ¿no? Por otro cuero también tiene esa posibilidad. Sí, 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 sí. Pero para otro cuero no hay que decir nada. Este... bueno, y después va a venir el gol de Benzema, una muy buena jugada, una trepada de Marcelo, que realmente es un marcador lateral bárbaro brasileño, para conseguir el segundo gol del Real Madrid, que de esta manera se coronó campeón de la Supercopa de España, ganándole en un global de 5 a 1 al Barcelona, por eso te decía, es realmente muy duro. ¿Macherano fue ese? Macherano, claro, y armó línea de tres Valverde, que es el nuevo técnico del Barça, y lo puso Macherano por derecha, y por ese lado se hicieron un picnic, no por Macherano, sino porque, bueno, tenían toda la franja a las espaldas de Macherano, que indudablemente está como, te diría, dando ya un poco las hurras, ¿no? Mira, ahí va la puerta para Marcelo, va a desbordar, la va a acomodar Benzema. O sea que usted comparte con Sampaoli, que ya hay que empezar a meterlo para... Pero Macherano tiene que jugar bien atrás de ellos, no a los costados. Bueno, está el gol de Benzema, un enorme goleador, que tiene como 200 goles ya en Europa. Así que, bueno, nos vamos hacia un fin de semana, muy controvertido, Julián, por el tema de la Copa Argentina. La AFA, a pesar del pedido de Instituto y de Brown de Madrid, ha programado los partidos contra el River a Instituto el domingo, y Brown de Puerto Madryn el otro miércoles contra Boca. Van a jugar San Lorenzo Morón, mañana juegan Racing con Mitre de Santiago del Estero, pero parece que Boca recapacitó y dijo, che, no, no, podemos ser tan... Vamos a posibilitar... En eso andaría, de darle la postergación a Brown de Madrid. Cuando River se enteró, dijo, entonces tampoco no se lo jugamos, porque tiene ventaja Boca, entonces. La cuestión es que a River y a Boca le importa de River y a Boca, y Boca nomás, como a San Lorenzo, como a Racing, Independiente. ¿Qué es lo que ocurría, ocurre si tienen que jugar Instituto y Brown de Madrid? Que van a tener que jugar un juvenil. Porque están haciendo la pretemporada, las adquisiciones recién ahora han llegado, y bueno, pero a Boca y River no le importa. Encima que ya tienen ventaja... Brown de Madrid tendría que haber hablado con Independiente, que pone la fecha que quiere. Independiente ya me dice, vamos a jugar el miércoles, y después el martes dice, no. Bueno, ahora ya posteró con Atlético Tucumán. Claro, preferimos jugar el domingo, sí, cómo no. Tenemos un camión de ideas. Y ahí, para organizar el campeonato. Y en el camión, ¿a quién subiría? Ovaldo, ¿a quién subiría en ese camión? A Sharon Stone. Ah, yo creí que iba a decir el técnico de San Lorenzo. No, no, es un poco más linda, Sharon, esto. No, 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 no.